A nadie ha dejado indiferente la muerte del expresidente de la república, Patricio Irwin Azúcar. Tras esto, nos hicieron esperar las reacciones del mundo político del Bío Bío, como tampoco los gestos, y es que los edificios públicos del Gran Concepción comenzaron a poner sus banderas a media hasta. Los primeros en hacerlo fueron el gobierno regional y el municipio de Concepción. Concepción.